¡Hola mis amores! Como les prometí en el video anterior, hoy tenemos reseña de glitters y es que la marca Caprica sacó nuevos glitters y se llaman glitters policromáticos y yo no entendía de qué iba la vaina, de hecho tuve que grabar esta intro como 20 veces porque no podía decir policromático, que poli... Y empecé a usar estos glitters y son la cosa más divina del mundo pero obviamente tengo algunas critiquillas por ahí Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y vamos a empezar por el empaque Este empaque me pareció precioso cuando lo vi, o sea, se ve súper lindo, se ve precioso así como encimita de la mesa del maquillaje, es muy bonito Es de plástico, pero no es un plástico feo ni se raya tampoco sino que es un plástico de ese que imita el cristal Entonces parece que fuera un tarrito de cristal así súper fifí Lo único que no me gusta de este empaque es el sticker que tiene arriba con la marca Caprica porque no en todos está perfectamente centrado y yo soy un poquito obsesiva con esas cosas entonces yo no lo hubiera puesto, pero el resto del empaque está divino Y ahorita vamos a hacer el ensayo, pero les tengo un chismecito y es que si ustedes quieren aprender a maquillarse así súper divinas les voy a dejar toda la información del taller que estaremos haciendo el sábado 16 de este mes aquí en la cajita de descripción va a ser el primer link y les tengo unas sorpresas para ese taller o sea, va a estar demasiado espectacular así que si tú estás en Cali y quieres tener una clase conmigo te dejo toda la información en la cajita de descripción de este video y vamos a empezar con el tono número 1 y quiero que vean que esto es como, o sea, es súper micropulverizado y son diminutos, o sea, uno le mete el dedo y es como que se hundiera para siempre aquí dentro del tarrito y es divino y el glitter es supremamente diminuto o sea, es una cosa súper delicada, divina, hermosa, preciosa Estos glitters son una cosa súper rara porque cuando uno los ve desde cierto ángulo parece que desaparecieran pero esto solo pasa cuando la pongo en la mano peladita ahorita que les muestro los swatches sobre negro van a ver que cambian a otro color cuando la luz no les pega y mis amores, volví con todos los swatches hechos porque no quería que se quedaran esperándome una eternidad mientras los hacía todos este es el tono número 2 este refleja azul BB y es demasiado lindo este es el tono número 4 que es... este es mágico, o sea, la fórmula de este es diferente porque en el tarrito se acumula como en bolitas o sea, no sé, es como que quisiera juntarse porque es un poquito más húmedo que los demás hablando de colores mágicos está este tono que es el número 5 es precioso o sea, refleja entre verde y marrón una cosa preciosísima y ahora me los voy a llevar a mi baño y yo sé que es un poquito exagerado pero creo que esa luz particularmente como de ese bombillo solito en su existencia y el resto de oscuridad logra mostrarles los glitters de una forma que la luz solar no se los puede mostrar y es un poco más cercano a lo que yo estoy viendo en este momento mis amores, les pido un minuto de silencio para el delineador que se sacrificó por nosotros para permitirnos hacer los swatches y que está muerto y así de potente se ven todos los colores ven que esto parece que fuera un tono sólido es una cosa espectacular no hagan caso a como yo no puedo calcular el espacio de todo este pedazo negro pero vean como refleja de divino este glitter y me estoy ayudando un poquito aquí con la luz del celular para poder describirles los tonos que veo y ojalá ustedes los puedan estar viendo en cámara pero como esto depende de la luz y aquí no se está dando una sola luz de frente pues no sé si los van a ver pero el primero nos cambia entre dorado y rosado y tiene también un poquitito de plateado el segundo color cambia entre lila y verde aguamarina el tercero tiene dorado pero ya no es un dorado súper clarito como cuando uno lo tiene solo en el color piel sino que cambia entre dorado súper potente y verde como verde pasto el siguiente color cambia entre azul real como un azul bien serio y súper fuerte aplateado el siguiente cambia entre café verdocito morado a verde y el último cambia entre azul con morado a como otro tono diferente de azul como un azul clarito les cuento que esta es la segunda vez que grabo este video porque en la primera hablé como olor a mojada o sea yo sé que ahorita hablé como olor a mojada pero en la primera ustedes no se imaginan así que la demostración que les voy a mostrar es de la demostración que les voy a mostrar es del día de ayer que estuve grabando la otra parte como más seria de este video entonces les voy a dejar esa demostración pero hasta que les echo toda esta charlita les muestro de cerca como se ven los de ahorita que es una forma distinta en la que aplique los glitters y es de otro color algunas veces ustedes me preguntan que pegamento de glitter uso y la verdad es que no uso un pegamento de glitter sino una pestañina transparente y funciona perfecto así que voy a ponerme un poquito de esta pestañina en el dorso de la mano y voy a utilizar eso para pegarme los glitters y vamos a ver que tal voy a utilizar entonces esta brochita para tocar mi párpado ahí donde quiero que se pegue el glitter que es prácticamente en todo el ojo oh dios oh por dios santo iba a decir que no sé si será mejor aplicarla con el dedo pero creo que con la brochita está perfecta y ahorita que tengo todo mi ojo lleno de glitter voy a distribuirlo hacia la parte del inicio del ojo sin agarrar más producto sino con el que ya tengo en el párpado ay se me divino o sea lo que la cámara puede captar es como el 50% de lo que estoy viendo aquí espero de verdad que esta cámara alcance a captar la belleza que yo estoy viendo en mis ojos es la cosa más divina del mundo se ve espectacular creo que solamente se está viendo azul y aquí es donde voy a poner el segundo tono que es el tono número 1 pues el segundo glitter bueno no sé qué color estará captando ahorita la cámara creo que está captando champaña y yo aquí lo estoy viendo fucsia voy a ver si alumbrándolo de pronto con el celular ay ahí con el celular se ve divino este de acá pero no creo que no se ve la diferencia bueno en este momento me estoy dando cuenta de dos cosas la primera que sobre un fondo oscuro así como tengo en la parte de lomado el color se ve precioso pero sobre un fondo claro no se ve tan bonito o sea se ve como medio raro la verdad y la otra cosa es que definitivamente hay que hacerse los ojos antes que la base porque tengo glitter en todo esto y traté de quitarlo con una brochita pero como es de ese glitter pequeñito diminuto super 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 diminuto siento como que se queda en mi piel aunque lo trate de quitar y bueno lo último para lo que lo quería probar y es por eso que me puse un poquito de gloss en los labios es para utilizarlo de brillo de labios así que veamos que tal quedaría creo que para esto voy a usar el tono 1 que es el que tiene más fucsia y es fucsia con dorado el mismo que tengo en la parte de adentro del ojo así que lo voy a destapar y voy a coger nada más un poquitito de aquí de la tapita porque no quiero tampoco exagerarme definitivamente se ve hermoso no es tan escandaloso como yo pensé que se iba a ver es un glitter super pequeñito espero que hayan ignorado mi denso bigote que de hecho le voy a hacer un acercamiento para que lo vean pero para que lo vean y lo ignoren fue super lindo estoy notando que si solamente lo aplico se queda bastante brillante pero en los lugares donde lo apliqué y lo difuminé como con el labial se combinó con el labial y no está tan brillante pero le da como unos visos de otro color al labial no sé si ven en la parte de abajo que es mucho más sutil y aquí que quedó más como más exagerado como más brillante creo que se ve hermoso y bueno mis amores ya pasamos de los gozosos así que nos vamos a los dolorosos y es que el precio de cada uno de estos glitters es de 30 mil pesos creo que sí está como un poquito arriba de lo que no sé creo que estamos acostumbradas a pagar por unos glitters pero es que estaba revisando mi colección y los glitters que yo tengo son de la marca Mireli y son bastante económicos pero estos glitters aunque son bonitos pues no reflejan varios colores y no sé qué sino que reflejan el color que tú compras este es dorado y refleja dorado y nada más y tienen partículas más grandes o sea los estoy viendo y el glitter es un poquito más grande y sí lo sientes cuando haces como así tus dedos en cambio ese glitter es como que se mimetizara con la piel o sea no sabría cómo explicarlo bien pero se me hace más parecido al glitter que viene en este cosito de Fenty Beauty que es la marca de Rihanna se me hace más parecido a este glitter que es como que no lo sientes casi en la mano al glitter normal que estamos acostumbradas a usar entonces sí entiendo que el precio sea más alto y por eso vamos a la categoría de lo recomiendo sí o no realmente si ustedes son maquilladoras yo sí se los recomendaría porque le dan un cambio al look espectacular o sea no sé siento que pueden desarrollar muchísimo la creatividad de hacer un montón de cosas si ustedes no son maquilladoras y solamente se maquillan como para el diario suavecito y algunos eventos yo les recomendaría que sí se compraran pero se compren uno o dos y que escojan los colores que más les gusten cuáles fueron sus favoritos de los que les mostré ahorita porque sí siento que hacen un cambio gigantesco a la hora de cómo se ve el maquillaje y yo creo que para un evento para una rumba esto tiene que verse espectacular y creo que esa es la única crítica que le tengo en realidad es el precio porque me encantaría que fueran más baratos para comprar 100 de ellos y mis amores eso fue todo por el video de hoy espero que esta reseña les haya gustado déjenme en los comentarios aquí abajo qué producto quieren que prueben que prueben no que yo pruebe recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao